El incendio Dixie, el segundo más grande en la historia de California y Estados Unidos, continúa amenazando el estado dorado tras cumplir un mes ardiendo, pese al constante esfuerzo de los casi 6.200 bomberos desplegados en la zona. El registro oficial del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Cold Fire, sitúa a las 3.15 de la tarde del 13 de julio el comienzo de este devastador incendio. Un mes después, Dixie ha arrasado más de 209.000 hectáreas y solo ha sido contenido en un 31%, según los últimos datos de las autoridades californianas proporcionados este viernes. Los avances contra las llamas del Dixie han sido escasos y lentos en los últimos días, debido principalmente a las condiciones meteorológicas adversas. En las últimas 24 horas, solo se ha podido pasar del 30 al 31% en el porcentaje de contención. Las elevadas temperaturas, la poca humedad y los intensos vientos han entorpecido las labores de los servicios de emergencia. Las autoridades señalan que esperan que estas malas condiciones meteorológicas continúen hasta el fin de semana. El recuento oficial del Cold Fire señala que el fuego ha arrasado más de 1.100 construcciones, de las que 584 son casas. Las imágenes más terribles del Dixie hasta ahora corresponden a su paso por Greenville, una pequeña localidad de algo más de mil habitantes que fue prácticamente arrasada la pasada semana por las llamas.